Siente, respira y vive la Semana de Muertos en Michoacán. Una variedad de colores y aromas reciben a quienes se adelantaron. El olor a copal y cempasúchil envuelve su visita. Miles de veladoras iluminan el camino a los imponentes altares. En la Semana de Noche de Muertos en Michoacán, el pasado siempre encuentra el camino de vuelta. Del 20 de octubre al 3 de noviembre. Michoacán, el alma de México. Michoacán es mejor.